Yo, TP, this one's crazy Meno de puta, como a chai Dímelo de chai Como a chai Sabe lo que pasa, mi mierda Que somos más puta Meno de puta Tú siempre pensando en cash Todos de rodillas, perra, ponte a ladrar Todas tus gangas son las perras dentro de mi plug Te viste para el arma, dispara con esa glam Máscara y los guantes por si vamos a robar Tus negros todos de rodillas se ponen a llorar Con todos mis chicos de este barrio no hay ningún lugar Que haya tanta droga como en este set, mamá Summer blood, sangre blood, mi ob puta Gritan su bubu por el barrio para vacilar Los coches atando y tu perra botándome más Cuantas historias que no sabes de este lugar Dime qué haces, siempre la clase doy A esos que ya van de gangsta si no llegan en el talón Money up a bitch Meo de puta, qué pasó por aquí, qué pasó por allá Vamos de aquí para allá, gigante on the block Te vamos a matar, tú tienes que respetar Meo de puta, tú siempre pensando en cash Todos de rodillas, perra, ponte a ladrar Todos tus gangas o la perra dentro de mi block Davis prepara el arma, dispara con esa glass Money up a bitch y conexión desde el lugar Davis con la UC, coche rojo sin parar 180 por la carretera, por la atrás Vamos para el bloque y hacemos emboscada con to' los blacks Subo un grito por la calle pa' que se entere el hop G-Wee Gangster, qué te pasa aquí, my bro Respetala, meo, ve o si no para el hoyo Siempre estamos de lo alto, calladito por ser pollo O gallina, calladito o te formo herida En las activas, estoy fumando papi todo el día La maría que tú vende llega de mi mano Eres un simple camello, yo el capo que te atraco Meo de puta, tú siempre pensando en cash Todos de rodillas, perra, ponte a ladrar Todos tus gangas o la perra dentro de mi block Davis prepara el arma, dispara con esa glass Yo, TP, this one's crazy Un micro del corte capas